Todos tenemos un acta que ha sido entregada, vamos a aprobar... ¿Hay alguna observación con relación al acta? Si no lo hubiese, vamos a votarla. Aquellos... Perdón, la lista está porque todos, salvo el doctor Alarco que no ha llegado, está en Ixtemín. Tenemos quórum, vamos a votar el acta y aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad de los presentes. Tenemos la sección despacho. ¿Tenemos algo, señorita Secretaria General, en despacho? Sí, señor Alcalde, en despacho se han recibido dos documentos. El primero es una carta remitida por la Fundación de Personas Sordas del Perú, dirigida a usted, en la misma que voy a proceder a leer. Doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Tenemos el honor de dirigirnos a usted, en mi calidad de presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú, institución comprometida a realizar acciones que nos lleven a mejorar la calidad de vida de las personas sordas de nuestro país y las personas oyentes que los rodean, a través de proyectos y programas en las áreas de salud, educación, trabajo, deporte, cultura y comunicación en general. Para el acceso a esta comunicación, nuestra Fundación reconoce, respeta y valora el uso de la lengua de señas peruana como lengua natural de la persona sorda, así como los diversos modos y medios de expresión que se deriven de toda comunicación. Nuestra institución, mediante la presente carta, desea hacer pública nuestra felicitación y reconocimiento a su persona y a la Municipalidad de Miraflores al acoger la preocupación y necesidad de las personas con sorderas de acceso a la comunicación e información, mediante el cumplimiento de la Ley 29.535, ley que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana al colocar intérpretes de lengua de señas en la ventanilla de atención al público y a través de las audiencias vecinales. El resultado de esta acción redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto y en particular de la persona sorda, quien disfrutará plenamente del respeto a sus derechos humanos y podrá ejercer su derecho de participación al contar con intérpretes de lengua de señas, reconociendo y respetando así nuestro idioma, la lengua de señas peruana. Nos alegra conocer que han tomado los servicios de la señorita Isabel Rey, intérprete de lengua de señas de reconocida trayectoria, además actual presidenta de la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas del Perú, organización que se encuentra afiliada a la WASLI, Federación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas. Finalmente, manifestamos nuestra continua disposición para apoyar en temas relacionados a la persona sorda cuando usted y o sus funcionarios de la Municipalidad de Miraflores así lo requieran. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideración. Muy atentamente, Susana Stiglitz-Guatson, presidenta, Fundación Personas Sordas del Perú. Bueno, quiero aprovechar la lectura de este documento para mencionar que la señora Isabel Rey se encuentra aquí en la sala y mientras que nosotros estamos desarrollando tanto la sesión anterior del Consejo de Coordinación Local como esta sesión de Consejo Ordinaria, ella está sirviendo como intérprete de señas para aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva, que son parte de la comunidad de Sordos del Perú. Entonces, con esto también expresamos un elemento inclusivo más en este gobierno miraflorino. Muchas gracias a Isabel por su participación. Y bueno, sigamos con la etapa de despacho. Si no hay más temas... ¿Hay más temas, no? Ok, entonces pasamos a informes y pedidos. Informes. De ahí vamos a pasar a los otros, a los regidores, porque me ha pedido la secretaria general hacer un informe también. Sí, señor alcalde. Se ha recibido el memorándum número 141-2011-GM del gerente municipal, el cual hace de conocimiento el informe número 101-2011-GAT-MM de la gerencia de administración tributaria en relación a los resultados de gestión al 31 de agosto del 2011, el mismo que voy a proceder a leer. Mediante el presente, informa usted que dentro de las labores de la gerencia de administración tributaria, como encargada de administrar el proceso de misión, de diseñar la estrategia de recaudación en la vía ordinaria y coactiva, así como de programar las actividades de fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y optimizar el proceso de atención al contribuyente, se expone usted del cumplimiento de las metas propuestas y los resultados de la gestión realizada hasta el pasado 31 de agosto. Composición de los ingresos, agosto de 2011. Durante el mes de agosto del 2011 se obtuvo una recaudación de 9.007.930, lo cual constituye un incremento de 741.610 nuevos soles respecto al obtenido durante el año 2010. Asimismo, en comparación al promedio correspondiente al periodo 2007-2010, se ha logrado un incremento de 331.128, lo que representa un incremento de 4% durante el mes de agosto del 2011. De otro lado, respecto a la recaudación tributaria obtenida durante el mes de agosto del 2011, se obtuvo una recaudación de 6.191.678, lo cual constituye un incremento de 999.659 nuevos soles respecto al obtenido durante el año 2010. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2007-2010, se ha logrado un incremento de 751.786, lo que representa un incremento de 14% durante el mes de agosto del 2011. De total, recaudados en el mes de agosto del 2011, como se ha señalado, los ingresos tributarios ascienden a 6.191.678, representando el 69% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 1.209.051, representando el 13%, y el monto de las transferencias ascendieron a 1.607.200, lo que representa un 18% del total de ingresos de dicho mes. Durante el mes de agosto del 2011, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 5.302.932, representando el 86% del total de tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 1.880.746, representando el 14%. Respecto a los ingresos no tributarios, observa que lo correspondiente al año corriente ascendieron a 1.182.820, representando el 98% del total de los ingresos no tributarios recaudados, mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 26.231, representando el 2%. Ingresos tributarios en enero-agosto de 2011. Al mes de agosto de 2011, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 8.038.877, lo que representa un incremento de 14% en comparación al año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han subrogido una disminución de 5.263.071 respecto al año 2010. Cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a una venta de inmuebles realizada el 16 de marzo del 2010 por un monto de 5.943.000. Y finalmente, las transferencias se han incrementado a 1.832.839 en comparación al año 2010, lo cual da como resultado un incremento de 4.608.641. Al mes de agosto, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 53.242.569, lo que representa un incremento de 13% equivalente a 6.202.698 respecto al obtenido en similar periodo año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 12.018.484, lo que representa un incremento de 18% equivalente a 1.836.179 respecto al año 2010. Eso es todo, señor alcalde. Se han leído los extractos más importantes del informe remitido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si no hay más informes, ahora sí le damos el uso de la palabra la regidora Pilar Bonilla de Lozada, que estaba solicitándolo desde hace un buen rato. Adelante, regidora. Señor alcalde, hace un par de meses a este consejo le pedí nos apoyara con la Asociación de Voluntarios por los Niños del Cáncer. Todos los regidores, usted, señor alcalde, y todos los funcionarios y trabajadores de este consejo se pusieron de pie para ese apoyo y llenamos las alcancías. El día de hoy, Magia por los Niños del Cáncer nos manda la Asociación de Voluntarios por los Niños con Cáncer, otorga este diploma en la Municipalidad de Miraflores por su entusiasmo, entrega y por su valiosa colaboración en la campaña Magia por los Niños con Cáncer al día 26 de mayo de 2011. La doctora Teresa Pasco, presidenta, nos agradece el haber apoyado. Creo que con esto, aunque sacó un granito de arena, hemos paliado el dolor de estos niños. Gracias, señor alcalde, por esto. Otro informe. El día 7 de octubre se llevará a cabo la rifa por un empleado de este consejo de muchos años que se encuentra muy delicado con una enfermedad grave y que también usted nos ha apoyado para que ese día en este auditorio se pueda hacer esa rifa. Y todos se han puesto de pie también y siguen poniéndose de pie porque es hasta el día 7 de octubre que se rifará un televisor y que podremos ayudar en algo a este empleado. Esto le puede suceder a cualquiera. Estamos seguros que todos van a poner el hombro para ello. Gracias, señor alcalde. Gracias, regidora. Aprecio esa sensibilidad que usted ha manifestado y, bueno, todos apoyar a las personas que están necesitando ahora nuestro hombro. Bien, no sé si hay algún otro. Por favor, regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Informar que por una iniciativa de la Embajada de Polonia, que siempre nos sorprende apoyando a la municipalidad, se inicia un ciclo de cine polaco contemporáneo que va todos los martes de septiembre en dos funciones, cinco y media y siete y media, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Esta es una iniciativa muy loable, siempre nos está apoyando la Embajada. Hemos tenido también un intérprete, un pianista muy renombrado que nos ha visitado también. Bien, entonces los invito a todos a que vayan todos los martes de septiembre y, además, también a chequear en la página web siempre todos los eventos culturales. Gracias, señor alcalde. Gracias a usted. Aprovechando que he hablado de eventos culturales, no nos olvidemos que tenemos una nueva muestra aquí en la sala Luis Miroquesa Garland de arte italiano, muy buena, es arte contemporáneo con los mejores artistas plásticos de Italia, que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, y en el Centro Cultural tenemos también una muestra muy buena de arte australiano, del arte valvo de Australia. Para los que todavía no han ido, vayan a visitar estas dos muestras, son muy buenas realmente de altísimo nivel y eso también nos llena de gratitud, al igual que lo mencionado por la regidora Franca Rey. Bien, entonces, no habiendo más temas de informes, ¿verdad?, porque no veo más manos, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que ya es el punto de la orden del día, ¿verdad? Adelante, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación efectuada por el señor Miguel Pons Cauto, consistente en un ejemplar canino de raza pastor alemán, asignado a la brigada canina a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Al debate. Quiero mencionar que este es un perro, un pastor alemán, que ha sido donado por un vecino, el señor Miguel Pons Cauto, ya está en posesión de la brigada canina del Serenazgo y vi que había un tema con relación a la valorización, no sé si ya eso se aclaró, se aclaró, correcto. Entonces, estamos recibiendo el CAN que ha sido debidamente valorizado. ¿Puede precisar usted o alguien que quiera mencionar para que quede claro? A ver, vamos a la presidenta de la Comisión de Asuntos Legales. Buenos días, señor alcalde. Buen día. El perro fue, en un principio valorizó en 4 mil dólares, pero posteriormente se hizo una valorización y quedó en 2 mil. Esa es la diferencia, 2 mil soles. En 800 dólares, al cambio 2 mil y pico de soles. Ya, pero no es que quedó, sino que ese era el verdadero valor. De acuerdo, no se negoció, sino que era el verdadero valor. De acuerdo. Ok, muy bien. Visto esto y teniendo claro cuál es el verdadero valor del bien donado, vamos nosotros a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sirvan a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Gracias, señora Chauca. ¿Su voto? No ha levantado la mano. Vota a favor. ¿Sabe que está votando o no? Ah, ya. Correcto. Lo que pasa es que la veo distraída, entonces, para que también su voto sea claramente expresado. Bien, ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la donación de los bienes consistentes en equipos semafóricos descritos en el anexo que forma parte integrante del acuerdo a favor de la Municipal y Distrital de Chinchero, provincia de Urubamba, departamento del Cusco. Si no hay debate, procedemos a votar. Para aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo, levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipal de Miraflores y el Museo Arqueológico Larco Herrera, mediante el cual se precisa la correcta denominación de una de las partes celebrantes como Asociación Rafael Larco Hoyle. Al debate. No hay debate, esto viene con dictamen. Sirvanse entonces a expresar la voluntad a aquellos que estén de acuerdo con este proyecto. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana Arquitectura del Paisaje con el objeto de establecer el inicio de una colaboración para el debate, intercambio, investigación, promoción y difusión de acciones sobre el paisaje urbano, los espacios públicos, las áreas verdes y el patrimonio forestal de la ciudad. Muy bien, esto viene también con dictámenes del caso. Aquellos que estén en contra sirvanse de levantar la mano en señal de estar en contra. Entonces ha sido aprobado por unanimidad porque todos están a favor. ¿De acuerdo? Unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la formalización del acta de acuerdos y compromisos del proceso de formulación del presupuesto participativo del año fiscal 2012 que en copia certificada forma parte integrante del presente acuerdo. Muy bien, esto ha sido visto en la sesión anterior del CCLD y entonces vamos a proceder a ratificarlo aquí al interior del consejo, en el seno del consejo. Aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que rectifica el acuerdo del consejo número 95 del 9 de noviembre del 2004 únicamente en el extremo referido a la aprobación del acta de acuerdo y compromiso del plan de desarrollo local concertado y presupuesto participativo por cuanto ésta se sustente en el punto 1, plan de desarrollo local concertado 2005-2009 debiendo ser plan de desarrollo local concertado 2005-2015. Este fue también el segundo punto de la sesión anterior del CCLD, por lo tanto presumo que todos estamos de acuerdo, pero de todas maneras vamos a proceder a manifestar nuestra voluntad. Aquellos que estén de acuerdo. Señor Molina. Sí, señor Caledón, simplemente lo que yo quería es preguntar, ¿a qué se debe, si nosotros ya hemos aprobado en la sesión anterior, por qué nuevamente tenemos que aprobar este tema si ha sido aprobado por unanimidad? Simplemente es una pregunta. Es una formalidad, le explico, es una formalidad, en el momento que esto se aprobó hace algunos años atrás y que se cometió el error material de en vez de haber puesto hasta el 2015, se dijo hasta el 2009, después de haber sido aprobado en el CCLD se llevó al consejo. Entonces, de la misma forma como se hacen las cosas, se deshacen las cosas, dice un principio. Entonces, tenemos que cumplir con este formalismo. Es un formalismo. No sé si ahora ya le quedó clara la idea. Muchas gracias. Entonces, vamos a poder proceder a votar. Aquellos que estén, a favor, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muy agradecido. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba institucionalizar la buena práctica denominada gobernando con el vecino, audiencias vecinales con transparencia e inclusión en la gestión, como parte de la política de transparencia y prioridad en la atención que brinda la Municipalidad de Miraflores al vecino y demás ciudadanos en general, a fin que sus ideas e intereses expresados continúen incorporándose para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. El presente proyecto de acuerdo del consejo busca restaurar una muy buena práctica que se remonta al año 2009, cuando se inauguraron estas audiencias con los vecinos en la gestión anterior. Por eso es que saludo que la administración actual, señor alcalde, haya rescatado la innegable bondad de estas audiencias que permiten a los vecinos dialogar directamente con su autoridad y hacerles saber sus inquietudes y necesidades. Por eso es que me felicito de comprobar que con estos actos se está imprimiendo la necesaria continuidad que el vecindario espera y aspira. Por ese gesto, mi voto es a favor, señor alcalde. Gracias. Bien, quiero hacer una precisión en relación a lo que se acaba de mencionar, que no tiene nada que ver con una práctica iniciada en el 2009, que en el 2009 quien recibía era el secretario general. Aquí estamos nosotros estableciendo que quien reciba y que se institucionalice esto sea el alcalde con una vez a la semana, de la manera como se ha venido haciendo, con lenguaje de señas, con transmisión en directo. Pero nunca nada de esto que he mencionado yo, lenguaje de señas, transmisión en directo y recepción continua de parte del alcalde, se estableció en el año 2009. Hago la precisión para que no se confunda con cualquier otra buena práctica. Habiendo hecho la precisión, procedemos a votar. Tiene usted el uso de la palabra en segunda intervención, señor Molina. Sí, señor alcalde. Esto fue institucionalado, mencionado en la revista del año 2010, número 1, que lo indico, y en la página 10 se explica sobre este sistema que los miércoles acá el alcalde de la gestión anterior recibía de 7 a 1 a la tarde. Eso es todo, señor alcalde. Esto está mencionado en la revista de la municipalidad. Eso es todo, gracias, señor alcalde. Le repito, señor Molina, que en aquellas oportunidades quien recibía, más allá de lo que diga la revista, era el señor secretario general, me consta porque yo he venido, traté de entrevistarme, no me recibió el alcalde, me recibió el secretario general, el señor Beleza. No se transmitían las cosas en directo, no había lenguaje de señas, y eso es lo que queremos nosotros institucionalizar sobre esa base en adelante, para que precisamente sea el alcalde el que reciba, y no sea el secretario general, sin que esto signifique un demérito a las funciones de los secretarios generales, todo lo contrario. La gente lo que necesita es la institucionalización, y quiere ver, quiere conversar con el titular del pliego. Muy bien, señora secretaria general, perdón, señora, discúlpenme el lapsus, señora Pilar Bodilla. No hay problema. Disculpe el lapsus linguis, adelante. Señor alcalde, no sé en realidad si en la gestión pasada lo era, y si lo era era muy bueno. Estoy segura que esta práctica es excelente para los vecinos, espero que usted no se canse, porque veo sus agotadoras tareas desde la mañana hasta la tarde, y que esto siga así. Yo creo que esto es en bien del vecino, y que todos lo debemos aprobar, porque lo único que hace es beneficiar a los miraflorinos. Gracias. Muy agradecido. Vamos a proceder a... Señor Silva Nando, por favor. Señor alcalde, ¿me permite usted un comentario al margen del tema que se está tratando? Todos los comentarios que usted considere pertinentes, está usted haciendo uso de su intervención. Muchas gracias. Solamente uno, señor alcalde, para hacer de conocimiento a los vecinos, que si bien es cierto, ven que muy ágilmente aprobamos ciertos acuerdos, recalcar, aunque creo que ya lo he dicho en otra ocasión, que todos estos acuerdos vienen a sesión del Consejo, previa revisión del tema en las comisiones respectivas, donde han sido debidamente analizados y aprobados. Gracias, señor alcalde. Estoy muy agradecido y eso es un gran trabajo de las comisiones, un gran trabajo previo a los regidores, con lo cual yo estoy absolutamente agradecido, porque definitivamente esto es un trabajo que ya viene, digamos, procesado es el término, para llegar acá y que todos tengamos una suerte de consenso anticipado. Bien, procederemos, señora regidora Patricia del Río de Olavide. No quieren votar todavía, ya veo. No, quería abonar un poco en lo que usted había dicho, efectivamente la aprobación de esta práctica de todos los miércoles abunda en el tema de la apertura con la cual la gestión actual está actuando de acuerdo, dándole la cara a los vecinos. Nosotros, como usted le consta, en la gestión anterior teníamos un cierre de oficinas, no veíamos al alcalde, no se veía ni siquiera la secretaría del alcalde, todo era puertas cerradas. Yo felicito que en esta gestión hay puertas abiertas, no solo para los vecinos, sino creo que para todos los regidores que tienen amplia apertura de poder entrar a la alcaldía, cosa que nosotros lamentablemente no tuvimos. Gracias. Muy agradecido. Ahora sí procederemos a votar después de que se ha agotado el debate. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Muy agradecido. Esto es un tema importantísimo. Hemos institucionalizado una buena práctica que con esto lo que estamos haciendo es dándole a los vecinos el poder de estar siempre presentes con su alcalde y que esto no sea flor de un día, sino que tenga una trascendencia cuando no estemos acá, que los que vengan después también sigan esa buena práctica. Muchas gracias. Vamos ahora a pedir la aprobación de parte del consejo para que esto tenga una ejecución, todo lo que hemos votado inmediato y no se tenga que esperar a la aprobación del acta. A aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Y entonces, habiendo concluido con todos los temas, materia de agenda, levantamos la sesión.